Vamos a bailar la primera grabación y vamos a dedicarla especialmente para el amigo Checo Como le gustan las rulas con bastante sabor Y de esta manera vamos a abrir porque hoy nos acompaña mi canal Raulito Vergara Si, hoy ya está presente la publicidad más grande en Nueva York ¡Iniciamos! Vamos a comenzar con el ritmo y con el sabor, sí De esta manera abrimos, de esta manera iniciemos con el sabor y el ritmo del Ecuador ¡Vamos a bailar! ¡Entra la tambora! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! ¡Venga el Ecuador! Las rulitas ecuatorianas Las rulitas Que nos hacen ver diferentes ¡Venga el sabor! 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 ¡El Checo! ¡El Checo! ¡El Checo! ¡El Checo! ¡El Checo! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Esta noche en este quiz! ¡Así bailamos, sabrosos! ¡Sigan ladrando! ¡Llegó la mera lancha de Nueva York! ¡M.I.P! Hoy anunciando su llegada Johnny Boy ¡Llego entre el bebé! ¡Esa charlupita, matita, baby! ¡Josie! ¡Eli! ¡Jasper! ¡Donnie! ¡Esa maravilla es saliendo Mr. Pania! ¡P.I.P! ¡Chula, rara! ¡Sanéguro! ¡Dice porque somos de Rocholotes! ¡Uno es 6-7! ¡Uno es 5-2 así contra los lobos! ¡El jefe de jefes es Fuki! ¡Ibalo, machuco! ¡Ese torocito! ¡Táller, Scrapy, toro! ¡Vara, duro, reyócarcaras! ¡Valgo, ese salve! ¡Toro, estupi! ¡Ese casuarín, chino, chay! ¡Junior! ¡Conejos y los que faltaron! ¡Solos de roc! ¡Solos de roc! ¡P.I.P.! ¡Dice desde esta vez! ¡Calgo, bienvenimos! ¡Esta noche toda la banda perrona! ¡Viva y pi! ¡Aquí estamos con las ideas originales! ¡Frayan Espinosa! ¡Hasta Filadelfia! ¡Esto se va hasta Filadelfia, Rami! ¡Échale gana a Raulito Vergara! ¡Pura Viva y pi! ¡Pura Viva y pi! ¡Pura Viva y pi! ¡Pura Viva y pi! ¡Y las estrellotas del éxito! ¡Venga, sonido! ¡Dice somos de fresco esta noche! ¡Hetoria llegamos! ¡El Matito Barrio 13! ¡Aquí estamos travieso! ¡Richy, Cholito, Joby y Mago! ¡Ese es tú, Kimelo, Madre! ¡Y tú y los que faltaron! ¡Esa es la nueva tumba manía! ¡Escucho el sabor ecuatoriano! ¡Cuchillo, machete y de abajo somos la prestación VIP! ¡Aquí donde quieren los picados! ¡En La Paz y que traen! ¡Dice 3x3 nueve solos! ¡Esta noche estamos contigo! ¡Cinco, dos! ¡Como siempre nadie los mueve! ¡Gran familia! ¡Ese es todo! ¡Cinco, pachuco, es un pie! ¡Para, conocitos! ¡Buena especial esta noche! ¡Posamos, soquitete! ¡Venga, chaval! ¡Desde la urbe de Cherro! ¡New York! ¡Juanito Light! ¡La chamba manía! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Juanito Light! Hagamos historia, dice Superluqui Hagamos historia, Juanito Black Nos vemos en Indiana Chicago, Miami, Atlanta Juanito Black Dice, subimos como la espuma VIP Hoy y siempre México y la Unión Americana ¡Venga, sube! Dice, no venimos en coche Ni mucho menos en carro ¡Palifornia! El Batito Barrio ¡Cácer! La familia mexicana ¡Fanchetto Charal! ¡Cherry Marco Cholo! ¡Ese carita al perro! ¡Suave, cabal y alburra! ¡Ese carilla al nariz! El Barrio de León La Banda de Santa Lucía ¡Vamos el cartanito y el trino! ¡Hasta México! ¡Ese batito barrio! ¡Cácer! 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 La Banda de Santa Lucía ¡Esto Roque! ¡El Babalu y el gas! ¡Fanchetto woe! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡El nuevo estilo de la organización VIP! ¡El pequeño al Shanie! ¡Voy! 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 Un sonido a Nueva Rumba, cualquier rumba, la audición perfecta. ¡Chula, Rola! Dice mucho, dice tener fama y grandeza, a los otros no nos interesa. ¡Cholos del Boral! ¡Por naturaleza! Mandamos un saludo especialmente para el jefe de jefes, dice jamás olvidados. Especialmente para el barrio y todo el barrio de Cholo, que nos acompaña como siempre. Gracias, un gusto tenerlos aquí con nosotros, en este evento que está Degasajo. Vamos a continuar porque la banda quiere seguir bailando. Tenemos bastante música, nomás queremos que se la lleven tranquilita.